Bueno, estamos con Roberto Cancillar, acá en calle Austria, 2601, en un café con Perón. Un día crítico para usted, Roberto. 16 de junio de 1955. Soldado. Bueno, mirá como te contaba que vino el que bombardeó. Usted estaba acá, en Austria, 2601, en la residencia. Acá vivía general. Acá vivía Perón. Acá vivía general. ¿Para quién lo está viendo? Y yo estaba... ¿En la terraza estaba ese día? Ese día estaba en la terraza con la ametralladora. Y vino uno de los aviones que venía en picada de la cancha de River hacia acá. Cuando vi eso, dije, guau. Adiós, Roberto. Me despedí de mi mamá. Dije, chao, mamá. Papá estaba acá conmigo, así que no había problema, ya me había abrazado con papá. Y bueno, lo bombardearon. Dos bombas, una roja. Y cayó arriba del gomero, el gomero que cubre toda la calle Agüero. Bueno, la primera bomba roja. Yo miraba y era que me caía la transpiración fría. Y digo, uy, ahora explota. Chao, mamá. Me despedía de mamá. Y bueno, no explotó, por suerte, gracias a Dios. Por eso estoy acá contándola. ¿Se entiende? ¿Y qué se vivía en la Argentina? ¿Era 16 de septiembre del año 55? 16 de junio. 16 de junio del año 55, perdón. ¿Qué pasaba en el país? ¿Cuál era la bronca? Un avión de la Marina. El que vino a bombardear, vino acá a la residencia a hacerse conocer. Yo soy el que bombardeé. Soy el capitán Guaita. ¿Y dijo por qué lo había bombardeado? Capitán de navío Guaita. Sí. Y bueno, como ya había orden que no iban a matar a todos, los que estábamos ahí en la terraza, digo, bueno, si total me van a matar. Yo se la digo, me desahogo. Digo, mire, si yo tengo la ametralladora ahora, no le quepa la menor duda que voy a apretar el gatillo. Soldado, mire lo que dice. Como usted tan cobardemente me vino acá a bombardear. ¿Qué le dijo? Yo todavía estaba arriba del tanque de agua. Enfrente, por Agüero, en un balcón había una chica que estaba mirando como actuábamos nosotros. Y yo meto a gritarle, anda adentro, camina adentro, no te quedes ahí, no se quede, no se quede. No me hizo caso. La ráfaga del avión la partió por la mitad. Eso fue una de las tantas que pasé. Tuve que ir, verla, bueno. Lloré, bueno. Yo. Y bueno, viene este Capitán Guaita, vuelta. Así que usted fue el que ametralló. Bueno, muy bien, hasta luego. Me dijo, hasta luego. Se dio vuelta, se fue. Y vino un oficial. Me dice, ¿quién es el soldado de Canceleras? Y vosotros, venga, me llevó a un cuartel de la calle Garay y Pichincha, el motorizado Buenos Aires, se llamaba. Me llevó ahí y me metió en un calabozo. Tuve en un calabozo. Cantidad de días. Y bueno. ¿Qué voy a hacer? En parte de todo esto. Claro. Hasta que me iban a matar. El jefe del regimiento motorizado Buenos Aires, o sea, el cuartel ese, le había reunido a todo, todo el grupo de soldados, y que él le contó que estaba entre todos ellos, que estaba yo, un soldado de Perón. Este soldado se fue por tomar, bueno. Entonces, hablé con mi compañero, le digo, bueno, no sé, si me querés defender, me defendés. Si no, ya está. Me van a matar. No. No. Todo el cuartel, los soldados y sus oficiales salieron de defensa mía. No, no lo mates, no lo mates, vamos a sullevarnos. Y bueno, pasó. Me dejaron al niño. Pero estuve el calabozo, calabozo de verdad. Cuatro paredes y no me dejaban ver a nadie. No le avisaron a mi familia, nada. Hasta que el papá se imaginó a eso y habló. habló con el teniente coronel Martínez Pita que se hizo cargo de la residencia. Cuando se fue general se hizo cargo de la mire, tengo mi hijo, está así, así. Ahí me dieron libertad. Pude ir a casa. Pero la pasé muy mal. Sí. Bueno, ¿qué recuerda de esos días? ¿Cuál era el humor social? ¿Por dónde estaba transitando la política? ¿Cuál era la bronca? Mirá, de eso no te hablo. Ah. Porque voy a meter la pata. Sí. ¿Qué recuerda? Hasta no hablo. ¿Qué recuerda? Bueno, este, ahora un minuto también que nos vemos ahí. me dieron de baja me dieron de baja de soldado. Sí. Me dieron de baja y mi papá me dice bueno, Roberto, vos trabajás en la Cámara de Diputados. Sí, papá. Soy empleado. Taratatatata, escribo más. Bueno, bárbaro, anda presentate allá. Me presento a la Cámara de Diputados y me dicen no, vos estás en comisión en casa del gobierno. y vos, bueno, bárbaro. Voy allá. Conozco yo en casa del gobierno, conozco a todos los periodistas, entre ellos Enrique, Enrique, y la Marariaga, nos criamos juntos, salíamos todos los días juntos, íbamos a bailar, a divertirnos. ¿Qué año era ese? ¿Qué año era? Roberto Maidana, bueno, etcétera, etcétera, porque si te voy a nombrar a todos los periodistas, tengo una hora para esto. Bueno, este, ahí me pierdo. ¿De qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando, Roberto? 1955. ¿Qué? Cuando fue el bombardeo de casa del gobierno, sí, sí, sí. Y acá, la residencia presidencial, tan cobardemente, que bombardearon, mataron cantidad de soldados. Bueno, el bombardeo terminó, cortamos la luz, toda la residencia, porque es de este lado, de Austria, o de Agüero, era toda contra de Perón. Bueno, fenómeno. Estamos ahí, tranquilos, y este, perdóname, no, va a casa del gobierno. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se puede esperar un minuto en el problema. me dieron de baja y mi papá me dijo, como dije recién, recuperate al trabajo. Entonces, me presenté en la Cámara de Diputados, donde trabajaba, me decían, estás, comisión, casa y gobierno. ¿en dónde? En el primer piso. Y no me dijeron la oficina. Bueno, voy, voy al primer piso. ¿Sabés dónde era? No. La Secretaría Privada de Isaac Rojas, el que le hizo la revolución al general Perón. A las órdenes del secretario, teniente de navío, César Bussetti. ¡Oh! Estaba ahí, te imaginas. Se leí la boca, la pegué, y acá, una palabra, no podés decir más, si decís una palabra, caí toda mi familia, mis dos hermanos más, mi papá, mi mamá, toda la familia cancelada. Entonces, callado, cerrado, a la boca. Bueno, la semana, le digo a un compañero mío, que era de civil, que estaba conmigo, che, ¿qué pasó? o anoche, dice, tiraron a once del avión al mar. Once gremialistas. Digo, bueno, un día te va a tocar a vos, ¿verdad? A los dos días, otra vez, preguntarle, no, hoy agarraron ocho, en León Suárez, en N. un día me toca, me llama el secretario privado, César Busetti, ¿sabe, Cansellara, que descubrimos que usted es peronista? Llegó el día, dije yo por mí. Bueno, sí, fui, soy, y seguiré siendo todo el resto de mi vida peronista, señor. Bueno, tiene un minuto para desaparecer de acá, de Casa Gobierno. Dije, Casa, el final, Roberto, qué corrago. Me fui donde estaban los pintores, albañiles, que lo conocen a papá, a mi papá. Digo, mira, me sucede esto, si salgo por la cárcel, me está esperando el falcón verde, me van a agarrar de la pestaña adentro, me llevan a León Suárez, en él, voy a hacer. No, vení, 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 vení. Me pusieron un mameluco de pintor, que estuvieron como media hora remangando locos, que era uno que me llevaba dos cabezas. Me está remangada acá, las piernas, bueno, me pusieron un birrete de pintor de diario, todo lleno de pintura, me sacaron por el museo de Casa Gobierno. Tal era el miedo tremendo que salgo y empecé a correr. Tal era la desesperación que no paré, paré cuatro cuadras antes de la cancha de boca porque me descompuse. Era tanto los nervios que estaba pasando, explotó, reventé la úlcera y empecé a vomitar de sangre y estaba sentado en una casa de chapa. Sale una viejita y me dice ¡Uy, qué te pasa, hijo! Nada, 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 nada. Ya moló, no, no. Tenía tanto miedo que tenía miedo de que venga la ambulancia y le diga me hace descompuso, está vomitando y contarle y le va no sé si es de la contra o no. Tenía miedo, terror y bueno, esta mujer me llevó, me metió en la cama, cuatro mantas y temblaba así, saltaba de... Y bueno, me pasó. el marido tenía un camión que era distribuidor de fruta. Iba con el camión y llevaba fruta a las verdulerías, fruterías de por ahí. Y bueno, y me llevó a casa. Bueno, se fue el general. Vuelve el general pero lo primero que hice el general ni apenas llega acá a la residencia, López Rega, te pido por favor. Pero estaba en el 55. muy bien. Sí, 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 sigo el 55. Quiero que en una hora esté acá Don Pancho, Don Pancho Cansellara. Don Pancho Cansellara era mi papá. Que es mi personal más querido que tuve en mi vida. y bueno pasé muy feo mi servicio militar. ¿Usted lo vio a Perón? En la Secretaría Privada de Roja eran todos los días comentarios de la cantidad de gente que mataba. o tiraban del avión o el León Suárez iba con la ametralladora lo mataba en él. Hasta aquel día ese que te conté que me me dijeron bueno tiene un minuto para desaparecer Casa Gobierno corrí tanto que desesperación. Qué barbaridad no paraba no paraba era tanto el miedo y bueno la estoy contando. Claro.